¡Hola! Nosotros somos Veo Muertos y este es un palomazo para vivelatino.com.mx Vamos a empezar con la canción que da nombre a nuestro primer disco, Tu Cola. Porque quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta, Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta, Así ya no estaría preocupado por ti. He visto miles de fotos, hasta algunas de fotos, y ya no puedo sonreír, Tal vez en que eres tan tan, y todos me han bloqueado, pues no tengo que decirme, Es que quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta, Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta, Así ya no estaría tan calentas por ti. En las alas de echarle a corrupción, en tal Carla que me habla como tú a mí, Le faltaba una pierna, y por fin me di cuenta, Era el día que la conocí, Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta, Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta, Quiero tu cola de vuelta, o al menos haberte muerta, Así ya no estaría traumado por ti, Busco alguien que me quiera ver, No cualquiera, Y no analystas mamilotas que dan leche tan fresca, esa pudosta trempe, La buena muñeca, esa alegre bocota, Siempre dispuesta a lo que quiero, 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 quiero... En tu cola de vuelta, al menos a verte muerta En tu cola de vuelta, al menos a verte muerta Así ya no estaría enamorado de ti Quiero tu cola de vuelta, al menos a verte muerta Así ya no estaría enamorado de ti